Mi nombre es Jesús Gordillo y soy el responsable de desarrollo corporativo de Zinc Sacking Business. Bueno, yo empecé en Zinc, yo siempre digo que soy un emprendedor por cuenta ajena, porque yo llegué en un proyecto ya formado, ya tenía la financiación, yo era el primer empleado después de los socios, y bueno, llegué ahí casi por error, ya no sabes ni cómo llega ahí, yo era periodista, pero bueno, me metí en el mundo de la empresa, en la comunicación digital, y al final, no sé, poco a poco te vas enamorando tanto del proyecto que lo haces tuyo. Y no sé, para mí, yo siempre digo que mi experiencia personal dentro de Zinc ha sido la de aprender a ser un emprendedor por cuenta ajena. Nosotros nacimos hace tres años como una empresa que desarrollaba contenidos y estrategias para empresas y administraciones en redes sociales. Hace un año, más o menos, nos dimos cuenta que al final el contenido y la estrategia no era suficiente. Cada vez hay la barrera de entrada al mercado extra rota, cada vez entra el community manager, ya parece que todo el mundo lleva un community manager dentro de él, y al final nos dimos cuenta que el valor de añadido lo teníamos que dar a 3D de tecnología. Y así un poco hemos fundado un spin-off de Zinc, que es Overence, que es una empresa de desarrollos tecnológicos. Y en concreto dentro de esa empresa lo que me encargo es de la línea de social commerce, es la integración de las redes sociales dentro del proceso de venta. Al final es una simple evolución, pero claro, como la evolución lleva un periodo de cambio y de adaptación, sobre todo lo que creo que ha traído ha sido un mar de oportunidades. Dentro de ese mar de oportunidades, sí es cierto que se ha ahogado mucha gente sin saber cómo llevarlo, pero creo que ante todo vivimos aún, porque estamos en un entorno digital aún bastante joven, incipiente casi, porque por mucho que creamos que está totalmente integrado en la empresa, cuando te vas a la PyME, esta realidad digital no está tan asumida. Entonces creo que vivimos un momento de eclosión aún, y lleno de oportunidades sobre todo para la gente y para la empresa en general. Gracias. 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 Gracias.